A finales del siglo XIX, estrenando Independencia y la primera época republicana, la situación para nuestra Iglesia Católica no era fácil. Sin embargo, las perspectivas eran alentadoras. Iluminados por el Espíritu Santo, a nuestros obispos se les ocurre la idea de consagrar la República al Santísimo Sacramento. El propulsor de esta consagración fue el presbítero Juan Bautista Castro, que para ese entonces era capellán de Santa Capilla, hombre ilustre por muchos títulos, y más tarde, al sobispo de Caracas. Se le propone al episcopado que la República sea consagrada a perpetuidad a Jesús sacramentado. Esta solicitud fue aprobada por unanimidad, y fue así como el 2 de julio de 1899, el que era entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Críspolo Uzcategui, lee en su nombre y en el de todos el acto de consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. Venezuela es el único país consagrado al Santísimo Sacramento. La Iglesia siempre nos enseña que la Eucaristía es el sacramento más sublime, ya que en él se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo en la Iglesia tiene que tener como centro el sacramento eucarístico, porque es en la Eucaristía que se realiza la unidad del pueblo de Dios. Todos los católicos de la tierra estamos estrechamente unidos en la comunión, en el cuerpo de Cristo. Es algo maravilloso saber que todos somos Iglesia, y que nos une el Santísimo Sacramento. Renovemos esta consagración, y pongamos a sus pies toda nuestra dolorosa realidad. Pidamos con fe las gracias que brotan del corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía. Suscríbete a mi canal, compártelo y evangeliza conmigo.